what's up baby bar y cómo están mis amigos el día estamos aquí con allison nicole hija así es mis amigos venimos el día de hoy saliendo del cine con la alison y mi esposa y vimos que estaban viniendo bastantes carros y la verdad es que se ve bastante interesante entonces dije voy a quedar un ratito más aquí en el parqueo con mi niño vamos a ver qué naves llegan el día de hoy vamos a ver cómo se pone el ambiente hola hija quieres decir algo que quieres decir ya vieron los carros han estado llegando algunos carros bonitos entre ellos hemos visto mazdas gti algunos formustan acura guaros la verdad que hay una muy buena cantidad de carritos me está gustando los que estoy viendo allá atrás están un poquito más como que chaparritos apachaditos se ven muy buenos un par de motos también de verdad está está poniendo el ambiente bastante bueno hija bueno cuál es el carro que más te gusta ahorita ese rojo que está ahí aunque ahí van a estar viendo las fotos que le tomado ahorita en los que hemos andado aquí aquí está este rojito es un alfa romero en el que la niña se tomó una foto vemos esta línea de gti por ejemplo el subaru el gti el mazda a ella le gustó bastante este rojito que está aquí que es un subaru que más hay hasta tienen juca por ahí el otro lado ahí hemos visto algunos bien dobles como este que está aquí está bonito este está bonito también este que está aquí es un honda type r ya viste que está aquí el mucho que es un honda miren ese carro súper bajito se va arrastrando completamente la cola y ese otro también está súper bajito wow escucha como arrastra está súper chaperrito ese carrito también vamos a verlo más de cerca vamos a ver ese que está ahí mira mira este lado mira ese carrito wow mira que chaparrito está porque mira aquí hay muy chaparrón que es lo que te gusta ese rojo pero no lo toques porque te van a reañar porque sólo enseñarlo pero no ajá que lo que es lo que te gusta el carrito está muy el rojo te gusta vamos a verlo pues no enseñamos el carrito rojo yo te sigo yo te sigo yo te sigo yo te sigo aunque el carro te gusta ese y por qué te gusta ese porque tiene la te gusta las llantas y que es chiquitito de verdad pero ya están muy grandes de mí está bien mira ese que va llegando ahorita te gusta ese ajá tiene otro mira ya estoy y bueno amigos como va pasando el día vieron algunas tomas de algunos vehículos estamos viendo este que está justo detrás de mí ese verdecito que joya papá tiene un motor limpio tiene un motor hermoso el motorcito que tiene la verdad está súper bueno se ve que está bien poderoso y éste andamos buscando de más joyas pero lo que hemos visto hasta el momento uff que rico que rico su motor vamos a seguir viendo a ver qué más encontramos aquí hay dos cívic type air bien ahí los pueden ver dos juntitos uno a la par del otro que más vemos aquí por este lado vemos por allá unos lejos también hay muchos hondas type r la verdad he visto varios y me gusta cómo se ven la verdad se ven bastante bonitos y bueno mis amigos al final nos tuvimos que venir pues tú más o menos no estuvo así con que guau o sea que increíble o sea que super naves los carritos estaban bonitos y pero pues la razón por la que me vine al final fue porque la muchacha que viene atrás la alison nicole este tiene que ir al baño entonces menos tenemos que venir así es de que creo que les haya gustado este pequeñito vídeo simple y sencillo sin tanto rollo recuerden que aquí en eeuu también hay tiempo para salir con la familia fuimos a hacer una película de los minions y aparte este justo saliendo del cine vi ese car meeting ahí y la verdad que está bastante interesante y me gustó quise pasar a ver y la niña es allá y la niña es alison y la hermanita es chito y chitosquillón el chitosquillón es el hermanito dice y hasta la hermanita afuera ajá y la hermanita yoy también está en la casa y bueno mis amigos ha sido un gusto estar con ustedes recuerden que yo soy jorge martínez hay tiempo para todo no solamente para información también hay que disfrutar un rato también así que le mando fuerte abrazo a la distancia y nos vemos en el siguiente vídeo bye bye yay son River de Arachí